¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Hoy estaremos hablando de los mejores centros de planchado de Amazon, no te lo puedes perder. Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la mejor opción. Tendrás el link de Amazon de cada uno de los centros en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos a mayor profundidad. Y comenzamos con el centro de planchado número 5, el Polti Vaporella Next. Con un precio cercano a los 200 euros o dólares americanos, este modelo con bomba de 16 bares de presión podremos elegirlo en dos colores diferentes, uno blanco con gris y otro en gris completo. Su depósito almacena hasta 1.2 litros de agua para crear ese vapor perfecto para planchar la ropa y su calentamiento se realiza en tan solo 2 minutos sin perder mucho tiempo. Este modelo incluye un inserto de corcho transpirable que nos da un agarre excelente cuando tenemos que planchar mucha ropa en una sola tanda y un extra brutal es su función de autoapagado por lo que no tendremos que preocuparnos si dejamos la plancha encendida cuando salimos de casa. Tiene un modo de bloqueo de la plancha para un transporte más sencillo y una forma redondeada para un planchado multidireccional. Entre más de 350 reseñas de compradores, este modelo acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Continuamos con el número 4, el centro de planchado Brown CareStyle Compact. Mejorando bastante el precio de la número 5, este modelo no llega a sobrepasar los 120 euros o dólares americanos en su versión de 110 gramos de vapor por minuto. Podremos conseguirlo en cuatro configuraciones de colores diferentes y su depósito llega a los 1.3 litros. Utiliza una tecnología silenciosa con la que podremos planchar sin la necesidad de mucho ruido constante. Incluye también un sistema de autoapagado con un sistema de bloqueo y lo bueno de este modelo es su tamaño que puede ahorrar hasta un 50% de espacio siendo perfecto para hogares o pisos pequeños. Incluye un filtro anti-cal para lograr una descalcificación dándole mayor durabilidad en el tiempo y su potencia llega a ser de hasta 2.200 vatios. Entre más de 750 reseñas de compradores ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Jepe que no se me olvide suscríbete vamos. El número 3 de la lista de hoy es el centro de planchado Bosch Serie 6. Con una potencia de 2.400 vatios, este modelo por menos de 160 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video consta de 6 bares de presión y un tanque de 1.3 litros de capacidad que te permitirá planchar sin interrupciones una gran cantidad de ropa. Un extra excelente de este modelo es su tecnología Pro Hygienic que elimina gérmenes y bacterias casi en su totalidad lo que nos da mucha más seguridad en el día a día para no enfermarnos nosotros ni nuestra familia. Por otro lado, gracias a su tecnología VarioComfort obtendremos resultados de planchado profesionales. Logra un vapor constante de 120 gramos por minuto y un super vapor de hasta 400 gramos distribuido en 3 potentes disparos de presión. Entre más de 380 reseñas de compradores ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio. ¡Hey! Coméntanos si has tenido una experiencia con una de estas marcas. Y seguimos con el número 2, el centro de planchado Rowenta Silence Steam Extreme. Con una presión de 6.5 bares, este modelo podremos conseguirlo por menos de 170 euros o dólares americanos pero si buscamos más potencia podremos elegirlo con 7.2 bares con un precio que supera los 230 euros o dólares. En el modelo más económico nos ofrece 100 gramos de vapor por minuto y golpes de vapor de hasta 100, perdón, de hasta 420 gramos. Su depósito es un poco más grande que los anteriores de la lista, llegando a los 1.4 litros lo que nos da un poco más de capacidad de trabajo para grandes cantidades de ropa. Un extra excelente de este modelo es que nos permite ahorrar energía en hasta un 25%. Su suela llega a tener hasta 400 microagujeros para una distribución completa del vapor y entre más de 1.100 reseñas de compradores, ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon. ¡Happy que no se me olvide de nuevo! ¡Suscríbete, vamos! Y nuestro ganador de hoy es el patrón centro de planchado Philips GC932420. Con la mayor capacidad de la lista de hoy, que llega a los 2.5 litros en su depósito, este modelo de Philips podremos conseguirlo por un poco más de 230 euros o dólares americanos, así que si tu presupuesto es un poco ajustado, tu mejor opción será el número 4 de la lista. Este modelo nos ofrece 6.5 bares de presión con hasta 120 gramos de vapor por minuto y 440 gramos en golpes de vapor. Su suela T Ionic Glide es la mejor para lograr el deslizamiento adecuado con resistencia a antiarañazos y su tecnología Optimal Temp nos permitirá planchar desde pantalones vaqueros hasta seda o tejidos sintéticos. Tiene una potencia de 2.100 vatios y su tiempo de calentamiento apenas llega a los 2.000 minutos, permitiéndonos trabajar rápidamente. Lo mejor de este modelo han sido definitivamente sus reseñas, que entre más de 900 compradores ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio, una calificación súper difícil de conseguir en Amazon. Y bueno adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo, recuerda que tienes el link de Amazon abajo en la descripción y en el primer comentario, para que les puedas echar un vistazo más profundo y conocer sus precios. Y si te sirvió luego el video, suscríbete vamos. Recuerda que si tienes alguna experiencia con una de estas marcas, o no estás de acuerdo con la reseña, puedes comentar y darnos tu opinión sin problemas papá. ¡Saludos mi gente!